Veoli Aguas de Montería informó que por mantenimientos que realizará el operador de energía en el sector de Mocari, se afectará la operación de la planta de tratamiento de agua potable. Es por eso que este domingo 11 de abril se suspenderá el servicio de acueducto desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde en la zona rural del barrio Mocari, el Ceibal, el Faro 1, 2 y 4, el Tapao, el Sabanal, la Risueña, el Claval, el Campano y Besito Bolao, entre otros. De acuerdo con la empresa, el servicio se estará normalizando en las horas de la noche debido a lo extenso de la red de acueducto de esta zona rural. En la zona urbana de Mocari se presentarán bajas presiones y en algunos sectores intermitencia del servicio. Agradecemos la comprensión de nuestros usuarios por los inconvenientes que esto representa, indicó Veolia.